Alexander, Alexander Vamos a pedirle el tema de los dos vicios ¿Está pidiendo? Ahí le va, hermanita Cuidado la canción Aunque les caiga ya gordo mucho Porque siempre la escuchan, siempre la van a escuchar Hoy la pide el cumpleañero y ahí está, dos vicios Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Y no me gusta Para que vean que se imputa esa canción Es lo bonito Con toda la familia de la caballo Miren lo que es el papá, la mamá y toda la familia Agua con un calepaño La palabra, lo que quieran Cuando yo era que hiciera Que con mi cuero volaran El gusto de una montura Y quiero estar ahora Así que después de muertos Si el cielo me haga reclamar Estar entre mis dos vicios Que lo muevo el caballo Y la cena de una lana Aló, que buen caballo Corré a mi ranchera Aunque me siento en gallo, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo, a una dama lo que quiera Cuando yo me la quisiera, viejo me puedo volar En voz de Ebro, a Honduras, y que los amadaban Así que después de muertos, si el cielo me armamentaba Estaré en mi corazón Los lobos de un caballo, y las zancas de un caballo En voz de Ebro, a Honduras, y que los amadaban Así que claro, así que...